Scar, seras mía Venado, ahorita tengo cosas más importantes que hacer Cállate, hombre, no estás chingando Cuernudo, te daré el hambúrguer Niña, te quitaré a tu mami, serás solo mía En tus sueños, cuernudo manco Ey, 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 pero yo Cállate, güey Con que esas tenemos, ¿verdad? Ahora sí, ya valieron madre No, mami, es una bromita, ¿verdad? Venado Ay, sí, mamacita Ay, digo, digo, es una bromita Estás borracho, ¿qué te pasa? Venado, entra al juego, que necesito entrenar más ¿Yo por qué? Porque sí Porque la cabeza de Kelly ya fue mía Y esta vez tengo que ganarle a Zuko Por así te descalabro los cachetes Ay, no, qué miedo Ay, se te cayeron las bolas, papi ¡Toma! Y la próxima vez le pego más fuerte Porque yo sé que el alumno puede superar al maestro Así que sin más rodeos Suscríbete, deja tu like, comenta y comparte Y no te pierdas el final de este video Que va a estar súper épico Oh my god, esto va a ser épico, papus ¡Hola, Zukito! Escar, el día de hoy no eres mi amiga, eres mi enemiga, eres mi rival Y por eso el día de hoy yo tampoco te voy a considerar mi Zukito O sea que el día de hoy piensas ganarme El día de hoy te voy a ganar ¿Escuchaste? Es la hora de su derrota Zuko, yo confío en ti, yo sé que no vas a perder Hoy vas a ganar Con esa fe que Kelly tiene, construye una catedral, la verdad chicos Porque el día de hoy Zuko no va a ganar El día de hoy Skat va a ganar Mira, no niego que he visto que juegas mucho mejor que antes Y sabes que por eso te voy a jugar, no como Zuko Sino como Lupita Te voy a jugar de personaje de mujer Ok, trae a tu Lupita Zuko ¡Véngase a ver de una! Damas y caballeros, aquí está la chula de Lupita la Insana Tomasita Chicos, como Zuko sacó a su Lupita Yo también voy a sacar a mi Giancarlos Es un personaje nuevo, podríamos decir Porque no lo había sacado antes Pero el día de hoy voy a jugar como chacal A ver qué tal me va Bueno, la sala va a empezar Está empezando, Scar Así que yo lo único que tengo para decirte Es que te prepares porque voy a ir con todo No he estado jugando Pero siempre sorprendo, ¿sabes? ¿Ah, sí? Yo también te voy a sorprender el día de hoy, baby No te preocupes Tú puedes, Zukito, no te dejes Cállate tú, pinche pito chico Mira, Kelly, tú me vas a estar expecteando todo el tiempo Y por favor, quiero que me des los ánimos que necesito, ¿va? Sí, yo te voy a estar mandando besos cada que des algún rojo Ok Va, mamá, ahí ya me puse medio nervioso, ¿eh? Un hip-hop de papel Te voy a enseñar quién es el hip-hop de papel, Lupita Recuerdo, Scar, cuando eras una botsita Y ni siquiera sabías ni poner pared ¿Qué? Espera, espera antes Espera antes Ya me pegó un rojo No, Zuko, no te dejes Ay, no Vamos allá, tú, no me traiciones ¡Zuko! ¡Toma! Por querer hacerle el tiro con Emote No puede ser, me reventó ¡Toma eso, pulviento! Zukito, no te estés confiando Ella juega muy bien Sí, todo lo aprendí de mi maestro Zuko Y chicos, recuerden que siempre el alumno supera al maestro, ¿eh? ¡Sí, señor! Eso no va a ocurrir aquí Ay, Zuko se ve súper tierno de niña Soy una chica linda Hoy intercambiamos los papeles Hoy Zuko es una niña y yo soy un niño, ¿eh? Y me siento súper más sin tan ¡No! ¿Y qué decías? ¿Qué decías? ¿Escuché bien? Ah, me chingó Kelly, ¿y mi besito? Aquí está ¡Mua! ¡No mames, qué asco! Esto no se va a quedar así, Zuko Voy por tu cabeza, ¿eh? ¿La de arriba o la de abajo? ¡La de arriba! Porque la de abajo ya es de Kelly ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ah, sí? ¿Qué pedo? Oye, no lo distraigas Creo que sí Sí lo distraje porque vieron ese rojo, chicos No, no M10 Vamos, Zuko ¡Uy! Uy, me lo pegó así ¡Uy, no! No voy a permitir que Kelly te esté dando besos No lo voy a permitir No, no A la verga, no Lo que ya dijo No, me salió una dosificación De... ¡No! ¡Vente a jugar al Roblox! ¡Hombre ya! ¿Qué está pasando, Zukito? Lo mismo me pregunto yo Yo voy a mi destino Y voy a ganar Pura pata Uy, ¿cómo que pura pata? Pura pata, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Cómo que pura pata, eh? ¡Vamos, Zuko! ¡No te dejes! Estoy a nada de morirme, chicos A dos de vida ¡Sí! ¡Uy! ¡No! ¡Cuál dos de vida! ¡¿Qué?! ¡Uy! ¡Casi no se muere! ¿Estás usando... Sí, Zuko ¿Estás usando alguna habilidad Que te dé más vida tramposa? Solo utilizo a Alok Yo no soy ratona A mí no me gustan esas cosas Gente Ahorita vamos dos a tres Pero en este momento Pónganme mucha atención Quiero que comenten ¿Quién creen que va a ganar? ¿A quién apoyan? ¿A Zuko o a Skar? Comenten en este momento Esto está difícil, Zuko No sabemos a quién Pues obviamente al más insano ¡Duh! ¡El más guapo! ¡Uy! Yo soy un chacar guapo Soy un kickhawk el día de hoy Sí, Skar no se ve tan mal, ¿eh? Oye, pero es tu enemiga ¿Por qué dices que se ve linda? ¡Ah, sí, sí! Digo, vamos, Zukito Tú eres el más guapo Vamos a rullar, ¿eh? Vamos a rullar Aquí hay dos opciones ¿O me da o le doy? Una de dos ¿Tú quieres que te dé O tú darme? Quiero darte ¿Qué? ¡Estoy aquí! ¿Pero por qué te acuestas? ¡Ey! ¡Yo qué chingados! ¡Me he pintado, ¿qué?! ¡No! ¡No! ¡Qué tramposa! ¡Me quedé sin balas! ¡Tómala, papá! ¡Tómala, papá! ¡Tómala, papá! Como que ya no estás dando besitos, Kelly ¡Ay, Zuko! ¡Vamos! Yo quiero mandarte muchos besos Tienes que pegarle más ¡Despierta! ¡Basura humana! Pues voy a concentrarme más Gente, me he olvidado de cómo jugar En serio No puedo creerlo, gente ¡Vamos a rushar! ¡Vamos a rushar, chicos! ¡Vamos a por ti, ferdo! ¡Azuko! ¡Vamos tras de ti! Estoy jugando fatal, gente No puedo creerlo Cómo estoy jugando Estoy jugando horrible ¡Qué pinche vergüenza me das! ¿Ya viste por qué tienes que tener una duda insana? ¡Ajá! ¡Quito, rompele la cabeza! No, ni siquiera Se la voy a romper, Kelly No te preocupes ¡No, tú no! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Andas valiendo, verga! ¡No, Azuko! ¡No te dejes! ¡Ay, gente! No puede ser Que me haya retirado tanto Y ya no me acuerde cómo jugar O creen que será Lupita Creo que es tu Lupita, eh Además, la porra que tienes Como que, no sé Tampoco de los ánimos, eh ¡Oye! ¡Sí! Me están regresando los poderes, eh Siento que están volviendo poco a poco ¡El poder corre hasta el juego! Esto está muy difícil Me lleva 6 a 3 Y tendría que hacerle 3 rondas para empatarla Y otra más para ganarle ¿Creen que pueda lograrlo? Yo sí creo, Zuko Confía en ti Eres muy buen jugador Más que ella Kelly, te recuerdo que eres mi hija, ¿verdad? No olvides tu lugar Ser miserable ¡Uy! Como que ya le regresamos los poderes a su punto ¡Sí, vamos! Ese es el supo que conocemos ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto ¡No! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡No, gente! Lupita me falló Lupita me falló No puedo creerlo Gente, me ganó ¡Guau! ¡Sí! Zuko Eres mío Te voy a pelear con dientes y garras si es posible ¡Mi filete! ¡Es mío! ¡Alájense! ¡Es mío! Crea la segunda sala Ya calentaste Y yo sí que paso poder con ella en la que sigue Está bien Pero en esta segunda sala Voy a llevar a Zuko Ok En esta segunda sala Yo voy a llevar a Scar entonces ¡Vamos a pelear! ¿Estás lista, Scar? ¡Más que lista, Zuko! ¿Sabes lo que me voy a acordar en este momento? ¿De qué te vas a acordar? De aquella vez que te dejé a cero Mmm Eso fue pasado Y el pasado ya no existe Mira, no me interesa qué pasó el año pasado Recuerda que tú creaste a Scar Soy tu creación, baby Tienes razón, gente ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos! ¡Saca todo tu poder! ¡Oh! ¡Uy, buena! Acepto que fue un buen tiro Cierto Yo te dije Esta sala no va a ser igual a la anterior Ok Es la primera ronda La próxima No tendrás suerte Yo no diré nada Estoy tratando de concentrarme, chicos Estás tratando de espaldearme Porque me saliste por la espalda, ratona Ay, pero qué llorón, ¿eh? ¡Vamos, Zuko! ¡Uy! ¡No! ¡Sí! ¡Qué buen tiro! Dios mío ¿Vieron eso? Ok, eso es tener suerte Está jugando bien Estoy regresando Estoy volviendo ¡Qué alegría! Zuko siempre juega bien Solo que hace rato estaba frío No estaba caliente como estoy ahorita Ay, qué hombre tan guapo Aquí hace frío Pero yo acabo de encenderme Yo sé que estoy poniendo nerviosa a Scar Porque ya ve a Zuko Ya ve la skin Y ya Inmediatamente le tiene miedo ¿Qué crees? Ya está Yo juego mucho mejor ¡Uy! Toma ¡Toma! ¡No! ¿Sabes qué? Nos vemos Sí ¡Estoy flipando! Yo creí que no me querías en tu vida, Cuernitos Dorados Al parecer No le estás echando muchas ganas Nos vamos a quedar aquí ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Cállate, babosa! Pues podría ser que Zuko gane para que se quede contigo ¿Sabes? ¿No te gustaría eso? Bueno ¡Me morí! Zuko, no me hagas emote porque ahorita te voy a jugar muy en serio Te voy a madrear, ¿eh? 4-0, Suquito, vamos ¿La dejo a cero? ¡Sí! ¿La dejo a cero, gente? ¿Se va a repetir lo de la historia que dejé a cero hace mucho tiempo a Scar? Como dijo, ¿no? Oilo Te puedo remontar, Zuko Te puedo remontar Pero eso, si yo lo permito Así que no cantes victoria, ¿eh? ¿Cómo? No cantes victoria todavía ¿Qué? ¡Toma! ¡Atravesaste la pared tramposa, hacker! Creo que tu internet no está muy bien Porque yo no traspasé ninguna pared ¿De qué estás hablando? ¡Qué tramposa! ¡Qué tiro, cracks! ¡Fue un megatiro! Aprovechalo porque es el único que te va a salir ¡Claro! Miren nada más que insanos ¡No! ¡Me fui de frente! ¡No puedo creerlo, gente! ¡Me fui de frente! ¡Estoy fallando! ¡No, no, Zuko! ¡Regresa, por favor! ¡Déjate de tonterías! ¡No piensa, fechazo! ¡No piensa! ¿Eso qué? ¿Tú estás bien? Me dele un poco la cabeza ¿Quieres un besito? ¡Sí! Cada vez que Kelly le quiere dar un beso a Zuko El cuerpo se me pone caliente Kelly, desconcéntrala Kelly, desconcéntrala Skar, ¿te acuerdas de ese video en donde Zukito y yo estamos bailando? Ajá A ver, ¿cómo podemos motivar a Zuko? Mira, se está moviendo No estoy usando pared No estoy usando pared ¿Por qué? Porque no tengo ¡No! ¡No! Muy bien, muy bien, muy bien, gente Falta dos ronditas Falta dos ronditas Sí podemos Creo que no va a pasar A ver, Skar Te reto PvP a M10-14 A ver si has mejorado Dame la M10, entonces Que yo no tengo No hay problema Yo te la doy Porque yo sé que con esta arma no puedes Ya veremos Eso Uy, la mira Uy, esa cabeza No, me trabas No No, 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 gente No puede ser, gente ¿Cómo es Skar? Sal de ahí ¿Por qué te encierras? Skar No, gente No, me trabó y luego me mató No puedo creerlo Él se cerró, chicos Él se cerró Pero porque tú me trabaste antes de eso Con la pared Vamos, vamos, vamos Ya me enojé Vamos, ya me enojé Con la M10 mismo te voy a matar Vamos Tan grandota y tan llorón, ¿verdad? ¡Toma! Y una emotiza Y una emotiza Para llamar tu atención Ahorita te voy a ganar Y no quiero que estés llorando Porque cada vez que vas perdiendo Lloras como una niña Lo siento Pero es que alguien te lo tiene que decir ¿Suko no llora como una niña? Claro que sí Acabo de llorar como una niña Porque se encerró en una pared y lo maté Espere, espere No, no digan nada Gente, eso me dolió Justo Donde no me importa Vamos Te voy a ganar Sukito enojado se ve muy guapo Ya me enojó Zuko, eh Ya me enojó, chicos No, tú no Suko se ve guapo No, no No, no No, no Pinche ratona Me esperas a que haga el pasito del bot No, no, gente Deja de quejarte, coño ¿Sabes qué? Y te voy a rushar No voy a estar atrás de una pared No me importa si me matas o no me matas Pero si así has estado toda la partida Te voy a rushar Para que... ¡Vamos, Suko! ¡No! ¡Es tu oportunidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma la puto! ¡Vamos, Suko! ¡Revíntale la cabeza! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡No! ¡M10! ¡No! ¡Kukko! ¡No! 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 ¡Esperate, no! ¡Cuidado, me disparas fuera de zona! ¡No! ¡Aaah! ¡No te creo! ¡Aaah! 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 ¡Me dio todo rojo! ¿Qué pasó? ¡Te volviste nerviosa! ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Qué tienes que decir, Skar? ¡Sé que perdí! ¡Pero casi te gano, Suko! ¡Casi te gano! Te aprovechas de mi nobleza, porque no he entrenado lo suficiente, pero mira, hagamos esto, si este video tiene 100 mil likes, vamos a jugar el pvp final tú y yo. Solo una sala y solo un ganador. Y allí se decidirá todo. Vamos chicos, a mandar a la tumba a Skar. ¡Soyar no cuesta nada!